Lo que ha cambiado en las redes sociales, y me parece algo bueno, es que normalmente esa persona se ocupa de todo el proceso. ¿Sabes? Piensa la pieza, la graba, la interpreta, la graba y la edita. Con lo cual está presente prácticamente en todo el proceso. Ya. Eso está muy bien. Y luego, esta gente tiene mucha cultura audiovisual. Juega mucho con el montaje y hace piezas muy graciosas. Hay gente muy ingeniosa haciendo piezas en Instagram o en TikTok. ¿Eres creativo desde tu comienzo? Porque a mí hay algo que me llama mucho la atención, que yo desconoce totalmente, y es que estudiaste Bellas Artes, porque realmente lo que quería era ser ilustrador, ¿no? Sí, señor. Sí, ese era mi anhelo. Ser ilustrador, me gustaba mucho el diseño gráfico. En esa época, cuando yo estudié Bellas Artes, era un poco el boom del diseño gráfico. ¿Ha tenido el diseño gráfico algún boom? Tuvo un boom en los 90, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. A lo mejor te lo perdiste. No, no, probablemente. Yo ya era un niño. Pero lo que es la época digital ahí... Tú no tanto, ¿no? No, yo estaba, joder, yo estaba en todo lo mío. No, pero el diseño gráfico tuvo, sí, sobre todo con la irrupción de las computadoras y de los software Freeham, Photoshop y todo esto, y DreamWorks para hacer páginas web y todo. Bueno, pues todo ese entorno, pues hizo que de repente el diseño gráfico se convirtiera en, pues eso, en algo a lo que dedicarse y había muchas, entonces muchas revistas relacionadas con el diseño gráfico, muchos artistas que nos gustaban, se mezclaba el arte y el diseño gráfico también. Pero bueno, sintetizando y respondiendo a tu pregunta, a mí lo que me gustaba era dibujar. Y además trabajaste en editoriales como ilustralor, ¿no? Bueno, en el barco de vapor, ¿no? Barco de vapor, un... ¡Madre mía! Un poco más latea. La colección que no falta en ninguna estantería, ¿no? Y si yo pongo en internet Joaquín Reyes, época editorial o cuando trabajo de ilustrador, ¿me sale un diccionario de latín? ¿Puede ser? Sí, un diccionario de latín, efectivamente, que ilustré y que compartía páginas, tenía... Ese diccionario de latín había una sección que ilustraba Aramburu. Javier Aramburu. ¿Aranamburu? Que, hablando de diseño gráfico, era uno de nuestros referentes. Hostia, pues yo esa faceta de Aramburu tampoco lo conocía. Javier Aramburu y... Entonces, ¿qué pasa? Que mi trabajo está pegadito al de Aramburu y eso me hizo mucha ilusión. Vale. E ilustré un diccionario de latín y ponía pequeños detalles anacrónicos en los dibujos. A lo mejor un romano con un reloj y la editora me los quitaba todos. ¿Se daba cuenta? De todo. ¿Y no coló ni uno? No colé ni un tupé, porque, joder, ni un tupé. Este pelado no peinaba en la época, ¿no? Pero me hizo mucha ilusión. Me hizo mucha ilusión ese encargo porque, no sé, me gustaba mucho, bueno, lo que te he dicho antes, compartir páginas con Aramburu, que era... y sigue siendo para mí un referente. ¿Y qué fue lo que te impulsó a dedicarte o a querer dedicarte a la lecturación? Es decir, bueno, para que no ser cómico... Lo de... El dibujo es una vocación muy temprana, desde que recuerdo estoy dibujando. Vale. Y luego lo que es dedicarme a la comedia fue una cuestión de... Bueno, siempre digo que tuve mucha suerte y, efectivamente, tuve mucha suerte porque en ese momento nació en España las cadenas temáticas, o llegaron a España las cadenas temáticas, para Moncomedy, TCM, bueno, y para Moncomedy en concreto estaba buscando cómicos, cómicos noveles, para crear una cantera de cómicos. Vale. Y que en España, bueno, pues empezar a hacer stand-up, monólogos, porque en el 98, por una parte, Telecinco, empieza a trabajar en el Club de la Comedia. Sí. Con otra filosofía, con... Con otra filosofía, con... Bueno, buscando gente famosa a la que darles un monólogo que les encajara, pero había un grupo de guionistas y luego famosos que los interpretaban. Ah, los guiones no eran de... No, 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 no eran de ellos, y de hecho uno de los que estaba ahí era Pablo Motos. Vale, vale, vale. Luis Piedraíta. Y esos monólogos no estaban escritos por ellos. No. No, no, no. No, vale, vale, vale. Y luego en Paragon Comedy ellos deciden hacer nuevos cómicos con otra filosofía. Buscar gente que escribiera su propio material. Vale. Y ahí estábamos, pues, Eva H. Agustín Jiménez, por supuesto, Ernesto Sevilla. Y por aquel entonces yo entiendo que era un oficio poco explotado en España, poco conocido. Poco conocido. Sí, porque no había... Esto era un erial, no había nadie que se dedicara al monólogo, no había precedentes. A lo mejor Gila, Gila sí que hacía algo parecido a un monólogo cómico. Bueno, hacía un monólogo cómico, hacía algo parecido al stand-up, pero con Atrezo, aunque sus monólogos se podrían interpretar como si fueran stand-up, pero no existía, no se había implantado ese formato. ¿Y cómo comienzas a escribir esos primeros monólogos? Es decir, ¿de qué manera aprendes el oficio, sabes si es bueno o es malo? Porque, claro, cuando al principio no sabes si eso va a funcionar o no, yo entiendo que las incertidumbres tienen que ser... Sí, claro. Aparte, ya te digo, había pocos referentes aquí. Claro. Muchos en el mundo anglosajón, pero claro que tampoco, a los que tampoco tenías acceso. Aquí conocíamos los monólogos por las series Enfield, principalmente. Luego en Paranum nos enseñan a Lenny Bruce, nos enseñan los monólogos de Eddie Murphy, de Richard Pryor, Dara Carvey, bueno. Y eso que eran un poco tus referentes por entonces. Sí, sí, claro, bueno, yo me quedaba ahí, ojo y plástico. Claro, los primeros monólogos pues eran monólogos muy torpes, con bromas como, yo qué sé, ¿por qué Spinete iba desnudo y luego se ponía un camisón para dormir? Por ejemplo. Cosas así. Pero bueno, había mucha ingenuidad por nuestra parte, mucha osadía, y ahí nos lanzamos a eso. Desde Paranum nos animaron mucho a hacerlo, a ser capaces de escribir. También había gente que entonces te aconsejaba. Ricardo Castella, por ejemplo, que es uno de los directores de La Resistencia. También empezamos juntos. Y bueno, ahí entre todos aprendimos. Pero es curioso porque, por norma general, cuando alguien va a ver un monólogo al teatro, cuando lo ve en televisión, yo creo que no se es consciente de que después o antes de esa actuación hay un proceso que es escritura pura y dura. Sí, sí, claro, claro. ¿De cuántas páginas? Porque un monólogo podrá tener unas 10, 15, 20 minutos, como mucho, ¿no? Sí, un monólogo así, para que no se haga cansino, 25 minutos. Luego tu show a lo mejor dura una hora y media, pero ya la gente sabe a lo que va. Un monólogo son 25 minutos. ¿Y cuánto se tarda en escribir eso? Pues mucho tiempo, porque ten en cuenta el monólogo… Bueno, ahora hay muchas técnicas, ahora hay cómicos que dialogan con el público, les preguntan cosas, improvisan. Pero bueno, a mí me parece que eso no es stand-up. Eso es otra cosa que está muy bien. Como la impro. La impro también tiene sus propias mecánicas. Y bueno, un monólogo es un monólogo. Y para que un monólogo… O sea, lo ideal es que tengas una broma por línea. Una broma por línea. Eso es lo ideal. O sea, que es bastante exigente. Hombre, a ver. Luego hay planteamientos que se pueden hacer más largos. Luego hay planteamientos que son muy graciosos y luego el remate no tiene por qué ser… Bueno, no sé, hay muchas formas de hacerlo. Pero ten en cuenta que, yo qué sé, un monólogo puedes estar meses escribiéndolo. O sea, que lo que la gente… Bueno, o sea, lo que la gente no sabe es que tú ya vas con un guión de hierro. Claro, claro que sí. Luego están los open mic, que es el sitio donde tú pruebas texto. Vas a probar bromas. Vale, vale. Es un sitio… Pero eso lo hay ahora, quizás, pero cuando tú empezaste también… No, cuando empecé… En Páramo había un sitio donde se probaba, que era la Sala Garibaldi, que estaba cerca de la Plaza Mayor. Ahí escribía tu techo. Y decían… Claro, y decían, esta semana quiero ir a probar cinco minutos. Muy bien. Entonces te apuntabas y era el primer open mic. Pero, ¿y era público real o eran compañeros? Sí, sí, no, no, era público real. Público que iba allí por una consumición, igual que ahora, y que sabía que lo que iba a haber era texto que no estaba muy trabajado o que se estaba entonces ahí creando. ¿Y tenía feedback o era el que tú veías? El feedback era que a lo mejor soltabas una broma, no se reía ni Dios, o con mucho había una risa nerviosa y decías, esto lo mejor es que lo quite. Eso es lo más… O sea, no hay más truco. ¿Hay algo más incómodo que intentar gastar un shit? No, bueno, ahora mismo, cuando empiezas, ese momento es horrible. Claro. Cuando ves que… Y veía compañeros, y yo también lo experimenté, pasarlo mal. O sea, estar tirando bromas y que no se reían. Que había un silencio incómodo. Bueno, incómodo, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Y gente que a mí me parecía que era muy buena, que lo dejó porque no encontró su voz o porque… No sé, no cuajaba, ¿sabes? Y era gente súper ingeniosa. O sea, que al final… Pues eso son muchas cosillas, ¿no? Sí, sí. Y que nosotros también, el público, también tenemos parte de culpa porque muchas veces cuando vemos un rostro conocido, automáticamente ya parece que nos va a ser gracia porque sabemos quién es. Claro, es que cuando tú ya llevas tiempo dedicándote a la comedia, tienes un background o la gente ya te conoce, pero eso dura poco. O sea, imagínate, si me planto en un teatro, la gente se va a reír y va a decir, este tío es muy gracioso, ya verás. Pero si empiezo a soltar bromas que son una mierda, la gente no se va a reír. Hombre, claro. Por mucho que me quiera. Claro. O sea, que… Sí, pero la predisposición es diferente. Claro, claro. Cuando tú empezabas, la gente… Muchas veces el ambiente era hostil. O al menos había como una evaluación, a ver este qué me va a decir. Y tú estabas ahí nervioso. Sí, pero que es verdad. A mí por lo menos… Pero no hay otra forma de foguearse. No, no, claro. Todo el mundo, no solo en la comedia, en cualquier faceta artística empieza así. A mí es que también lo que me ocurre es que cuando yo veo la tele o veo un monólogo, aunque yo me lo esté pasando bien, yo no soy de los que se carcajean ni se ríen. Pero sin embargo, luego, cuando he ido al teatro y los he visto en directo, yo me he harto de reír. Bueno, es que la experiencia también de la risa en directo, las risas contagiosas, también te puede pasar con un concierto. Tú lo ves en el salón de tu casa, un concierto de tu grupo favorito y no estás pegando botes. Y luego con la experiencia colectiva, pues ahí hay una efervescencia. Y eso pasa también con la comedia, con el humor. Cuando lo ves en un teatro, te ríes porque estás compartiéndolo. El grupo, ¿no? Claro, claro. Sin embargo, he de decir que si se me ha escapado alguna que otra risita, porque este fin de semana, por tu culpa, he visto la felicidad de los katakuri, porque las recomiendas en el libro. Y te gustó. Es una locura, ¿eh? Es un absurdo, tras otro. He de reconocer que a la película le queda 15 minutitos, pero una vez que le da los primeros 15 minutos, es una auténtica maravilla. Yo me lo paso muy bien viéndola. Sí, es un director muy curioso, muy peculiar y es una especie de mezcla de géneros. Bueno, es terror musical. Terror musical, sí, terror musical. Sí, sí, es de una familia que empieza como una especie de... Sí, como una cosa así idílica, ¿no? Como una especie de unas sonrisas y lágrimas desquiciadas. Sí, sí, es una locura. No, no, y además que es un disparate tras otro. Pero hay películas que se pueden disfrutar con unas palomitas. Y esta, si es que con la ayuda de alguna sustancia psicotrópica, yo creo que es mejor. Sí, 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 pero si puedes echar mano de eso, pues es la experiencia más completa, sin duda. Sí, sí, sí. Estarás más receptivo. Porque además también eres un gran amante del cine, como es evidente, y has escrito columnas de opinión cómica también sobre el cine, tanto en El País como en Cinemanía, si no me equivoco, ¿no? Sí, en Cinemanía llevo colaborando desde el 2006, flipas. ¿Actualmente sigues escribiendo Cinemanía? Sí, sí, sí. En Cinemanía la sección que hago ahora son unas cartas, unas cartas, bueno, cartas ficticias, que a lo mejor escritas por actores o por directores, ficción o situaciones o... O sea, hablar sobre la película, entiendo. Por ejemplo, pues yo que sé, pues una carta de Andy McDowell, el protagonista de La naranja mecánica. Sí. Pues a Stanley Kubrick. Vale, vale, vale. Porque no sé si sabes que Stanley Kubrick lo trató como un hijo, tuvieron una relación muy bonita, pero era puro cálculo, era para que lo diera todo en la película. Una vez que terminó ese rodaje, él creyó que iba a seguir trabajando con Stanley Kubrick y a Stanley Kubrick ya ni le cogía el teléfono, porque era así, Stanley Kubrick, de cabrón. Pues, por ejemplo, hice una carta donde ficcionaba... Hay veces que la industria parece que funciona así, ¿no? No sé si la industria del humor... Bueno, Stanley Kubrick era especialmente cruel porque Shelley Duvall, bueno, hace poco, bueno, relativamente poco en un documental contó cómo la trataba Stanley Kubrick, que la tuvo en un estado permanente de ansiedad para que fuera... Claro, su trabajo es increíble, pero es que la tenía fatal. Se le caían mechones de pelo, estaba todo el rato llorando. Sin embargo, a Giannico solo lo trataba de maravilla. Vale. O sea, así era Kubrick. ¿Y era premeditado? Totalmente. O sea, Kubrick lo tenía todo planificado, era muy metódico y muy maniático con su trabajo. Y claro, por eso Shelley Duvall está en la película como está, que es increíble. Y a mí me gusta mucho con el doblaje de Verónica Forqué. ¿Sabes que el doblaje lo dirigió Saura? No, no, la verdad es que no lo sabía. Y la doblaba Verónica Forqué. A mí me encanta ese doblaje. Joder. Fue criticado, pero a mí me gusta mucho. Sí, ¿no? ¿Y consideras que a lo largo de tus trayectores hay alguien que te haya podido tratar simplemente por eso? ¿Para que funciones? ¿Para que generes? ¿Para que ofrezcas pingües beneficios? No, he tenido... ¿Ha tenido suerte? He tenido suerte con mis jefes y mis jefas. Sí, pero lo dices mirando para otro lado, ¿eh? No, no, no. Lo digo porque... No, me estaba mirando un poco el espacio. No, no, lo digo con sinceridad. He tenido mucha suerte. Y casi... O sea, siempre me he sentido muy valorado y que han confiado en mí. O sea, que no me puedo quejar en absoluto. Y sobre todo he leído también o he oído en otras entrevistas que siempre te has sentido con la libertad de hacer lo que siempre has querido, ¿no? Casi siempre, sí. También hemos elegido, creo que, en otros proyectos, pues... O sea, pudiendo responder a las expectativas, porque... Vale. Creo que, bueno, o sea, la gente que te contrata tiene que tener claro a qué público llegas. Vale. O sea, nosotros no podemos pretender hacer un programa, pues yo que sé, mainstream, porque... Pero bueno, la hora chanante lo fue, ¿no? Bueno, la hora chanante, pero era muy nicho. Pero la hora chanante... Sí. Sí, la hora chanante se hizo... Tuvo reconocimiento y tuvo fans, pero no era cruz y raya. No se podía poner un viernes en la uno. O sea que... Vale. Porque creo que es para eso... Para hacer eso, obviamente, tienes que, en nuestro caso, al menos renunciar a cosas. Y hemos preferido, normalmente, o casi siempre hemos preferido, ser fieles a nuestra filosofía y, bueno, ser conscientes que no podemos llegar a un gran público, sino, bueno, pues a un público... Si la persona que nos contrataba lo consideraba suficiente, pues fenomenal. Pero, bueno, esto al final es una opción. Quiero decir que la gente que hace humor mainstream me parece estupendo, ¿no? Pero claro, pero yo entiendo que cuando eso empezó la Paramount, realmente no sabía cómo iba a salir. Sí, pero la Paramount, ten en cuenta que era un canal temático, era un canal de pago, pues sabía perfectamente a quién contrataba. Bueno, no, no sabía a quién contrataba. Bueno, yo creo que se lo merecidió. Bueno, yo creo que se lo merecidió. Del estándar, ¿no? ¿Os conocía del estándar? Bueno, sí. O sea, empezamos en el mismo canal, haciendo los monólogos allí, y rápidamente nos propusieron hacer un programa de sketches. Y así nació Laura Charante. Aquí los sketches en España yo los recuerdo como que, no sé, o será que fue un poco la generación que me tocó. En los 90, un poco con varios sésamos, que fueron, no eran de humor, pero sí eran como unas pequeñas historias cortas. Y luego, bueno, antes has nombrado Cruz y Raya, también aquí. Martes y 13, por supuesto. Martes y 13 también. Sí, claro. ¿Mister Bean también? Sí, los sketches, o sea, los sketches es un formato, yo creo que más anglosajón. Vale. Y aquí en España no tenemos mucha cultura de sketches. O sea, ha habido cómicos que los han hecho, pero cuesta más, cuesta más hacer un programa de sketches. O sea, por ejemplo, el Saturn in the Life es un programa que lleva décadas. Y luego, sobre todo, lo que ha habido en España son parejas de cómicos. Vale. O sea, que nosotros... Los Morancos. Claro, Morancos de Raya. Martes y 13. Martes y 13, ¿no? Pero... Tipi Call. Tipi Call, por supuesto. Tipi Call hace unos sketches muy cachorros. Bueno, y Call también tiene un libro buenísimo. También el diccionario de Call. Cosas mías. Con Call tengo una anécdota. Hice un monólogo en un festival de cine en un pueblo del sur de Madrid. No sé si era Móstoles. Y le daban un premio a Call. A José Luis Call. Vale. Entonces hice el monólogo. Yo estaba empezando entonces. Y cuando subió Call dijo... Esa persona ha demostrado lo difícil que es dedicarse a la comedia. ¿Por ti? Me dijo Call, sí. Yo me quedé ahí. No sabía si era bueno o malo. Yo tampoco lo sé. Bueno, pues ahí lo dejamos. Era un comentario así ambiguo. Sí, ¿no? Lo duro que es, ¿no? Empezar aquí, ¿no? Lo duro que es y que obviamente no se me había dado bien. Ya. Yo creo. Ya. Pero bueno. Aquí estuvo Mario de las Rosas, actor. Y hablamos un poco también de cuando... Sobre todo las generaciones anteriores, cuando se les decía a los padres, papá, pues yo quiero ser artista. Que por norma general te podían decir, niño, ¿por qué no eres abogado? No eres médico. Y dentro del mundo del artisteo, yo creo que todavía si dices quiero ser cómico, todavía puede ser más complicado de que puedan llegar a entenderlo, ¿no? Bueno, ahora hay un... Hoy sí. Hoy quizás sí hay un mayor entendimiento. Y hay, creo que, por supuesto, más oportunidades para... Claro, cuando... Es que, de todas maneras, para un... Claro, yo comprendo que para unos padres todo esto es una profesión de riesgo. Ya. No hay nada seguro. Ya. Y te puede ir bien, pero te puede ir mal. Ya. Con bastantes probabilidades. Sí, sí, sí. Con más probabilidades que vaya mal. Luego el éxito todo es muy relativo, a lo mejor. Bueno. Pero dicho esto, hay mucha gente que se dedica a la comedia. Que, oye, le va bien, actúa, gana dinero. Luego lo compagina con trabajos de guionista. Ahora mismo hay muchas teles, hay muchos programas que demandan a un colaborador ingenioso. Yo qué sé. O sea, que, bueno... Y las redes sociales también puede ser una ventana más, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Porque hay muchos cómicos, hay mucha gente que se dedica ahora a la comedia, que lo hacen en las redes sociales y no necesitan la televisión. Nosotros somos una generación que la televisión era como nuestra meta. Trabajar la televisión. Claro. Ahora hay mucha gente que no, que no lo necesita. Que con Instagram y TikTok hace piezas cómicas, las cuelga ahí y le va fenomenal. Y, de hecho, o sea, por ejemplo, Martita de Granada es ahora una cómica que le va muy bien. Ella empezó, si no estoy mal informado, empezó haciendo sus piezas en Instagram y así lo ha petado. ¿Y crees que las redes sociales han podido cambiar un poco el estilo del humor o de la comedia que va buscando el consumidor? Antes comentabas que el cómico debe estar actualizado, debe envejecer con su público. Y yo entiendo que, por ejemplo, también yo te decía antes que he hecho un poco de menos lo que era el chiste, que también estaba un poco más de moda en los 90, a principios de los 2000, con Capobandía. Sí. Y Genio y figura, ¿no? Exacto, exacto. Que ahí salió Paspadilla, Chiquito. Parece que ese humor ya no funciona o se consume menos y ahora se va buscando más lo visual. Bueno, el chiste, de todas maneras, el chiste, la gente que contaba chistes no los escribía. Es cierto. Lo que hacía era reproducir un chiste con más o menos de esparpajo un chiste que había oído. Sí. Entonces, a mí me parece mejor alguien que escribe su material. Vale. Porque seguramente así, pues, lo que dices era más personal. Lo que ha cambiado en las redes sociales, y me parece algo bueno, es que normalmente esa persona se ocupa de todo el proceso. ¿Sabes? Piensa la pieza, la graba, la interpreta, la graba y la edita. Con lo cual está presente prácticamente en todo el proceso. Ya. Eso está muy bien. Y luego, esta gente, pues, tiene mucha cultura audiovisual. Juega mucho con el montaje y, bueno, pues, hace piezas muy graciosas. Hay gente muy ingeniosa haciendo piezas en Instagram o en TikTok. David Pareja, por ejemplo, es un tío que hace unas piezas que a mí me parecen divertidísimas. Y, además, con mensaje político, con lo cual me parece estupendo. Pero, bueno, o sea, que realmente esta generación a mí me... Creo que hay muy buenas noticias, ¿sabes? Ya que hablas de mensaje político, de la crítica dentro de la comedia, ¿es necesario que la comedia tenga esa parte crítica o puede ser una comedia, un humor totalmente absurdo y banal? Bueno, humor hay de muchos tipos. Pero creo que todo humor tiene un mensaje. Porque, al fin y al cabo, el humor es un medio. Muchas veces los cómicos, cuando nos sentimos criticados, recurrimos a un argumento que es... Era un chiste, como si eso te salvara de la crítica, ¿sabes? Ya. No, los chistes se pueden criticar porque hay chistes racistas, hay chistes machistas, hay chistes clasistas y eso existe. Sí, bajo el escudo de... Entonces, es humor. Claro, lo que quiero decir es que tú tienes que hacerte responsable de tu mensaje. Claro. Si tú eres una persona racista y haces humor racista, pues adelante con los faroles. Bueno, pues vale, pues bien. Pero si no, no puedes decir, ay, era un chiste, si me he malinterpretado. Ya, no, no. Es verdad que luego, cómo se expresa la crítica, ese es otro debate. Hay gente que directamente insulta. Ya. Sí, bueno. Luego la crítica es muy vehemente y te... Y, en fin, bueno, esa es otra cuestión. Pero el humor se puede criticar, estaría bueno, ¿no? Claro. De hecho, sobre la crítica también hablas en tu libro, el protagonista, Emilio Escribano. ¡Emilio Escribano! Y esta es, en Notas es una máquina, en las redes sociales. Y por mucho que tú digas que no es un libro de autoficción, mucho menos autobiográfico, era inevitable que yo, cuando leyese a ese cómico en la cresta de la ola o en todo lo mejor de su carrera, no me imaginase tu cara como protagonista. Bueno, no me parece mal, porque es verdad que la voz es muy reconocible y que tú te imaginas que yo soy el protagonista. Pero no es autoficción porque no he vivido en primera persona eso que cuento ahí. O sea, de eso es fantasía. Lo que sí he utilizado es mucho material que tenía alrededor. Y de tu propia experiencia. Claro, y anécdotas que me han podido contar, las he podido modificar, las he utilizado, cosas que yo he observado. Claro, obviamente es un mundo que conozco, el que retrato ahí. Pero no me ha pasado a mí eso. O sea, no, es verdad. Pero muchos de mis defectos están ahí en el protagonista. Vale, vale. Pero hay dos o tres escenas que además que las veo fantásticas, que una de ellas, por ejemplo, es el protagonista está en el de Galón o en una tienda de deporte. Repito, el protagonista está en la cresta de la ola, es un cómico muy reconocido y se encuentra con otro también que es cómico, pero que no le ha ido tan bien en la vida. Y nota como, bueno, ve que no le saluda, primero, y luego nota como un resquemor de, mira, etc. Bueno, claro, es que he experimentado eso con compañeros. Que, en fin, sí, porque, bueno, este es un mundo donde existe mucha envidia. Es inevitable sufrirla y experimentarla también. Claro que sí, claro que sí. Porque, bueno, al final te estás comparando con otros, este le va bien y a mí no. Y, en concreto, ese encuentro que retrato en la novela me ha pasado, no en el de Galón, pero me ha pasado. Sí, 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 claro, claro. Me ha pasado que he visto a compañeros, bueno, tal. Que, en concreto, me recuerdo un encuentro con uno que era una persona muy graciosa. A mí me parecía muy graciosa, pero lo tuvo que dejar porque no le iba bien. Entonces me lo encontré y me dijo, digo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? No, bueno, lo dejé esto, ahora hago otra cosa. Ah, vale. Es que, joder, lo pasaba muy mal. Tú, sin embargo, no te tendrías que preparar nada, me decía. Solo con presentarte ya se reían. Y pensaba, hombre, no me tendría que preparar nada. Claro, que sabía que el trabajo que hay detrás. Ya, pero es un piropo donde había un reproche muy amargo. Sí, 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 sí. Donde tú no tienes culpa. Claro, no, no, pero que, bueno, o sea, que esto es consustancial al mundo del espectáculo, ¿no? O sea, que es la envidia, pues eso, el recelo. Esto es normal porque este mundo es así. Sí, sí, por eso digo que muchas de las escenas yo creo que están pasando. O sea, bueno, sí, sí, iba a redundar. Me gusta a mí mucho redundar. Redundar. También he visto que el protagonista es... Me pongo así coqueto. Dime. Lo que ha logrado, evidentemente, es a base de trabajo, de esfuerzo y de pasar quizá una fina barrera que es la de la obsesión por el trabajo. Sí, sí, puede ser. No lo había pensado así. Sabes, había una cosa, había algo que quería reflejar en la novela de una manera sutil porque he intentado ser sutil y es pues este tipo de, o sea, lo autoconsciente es que somos la gente que nos dedicamos a esto, de nuestro trabajo y de nosotros mismos. Muchas veces rozando el ridículo. Cómo pensamos en nosotros mismos y en lo que hacemos, dándonos una importancia tremenda, que me parece patética realmente. ¿Sabes? ¿Sabes esta cosa? Que, por otra parte, la necesitamos para seguir adelante. Claro. Para subirte a un escenario y decir, aquí estoy yo. Pero los cómicos solemos ser bastante ridículos cuando hablamos en serio de las cosas. Sí, porque a veces es mejor que confiemos en nuestro silencio. ¿Sabes? Parecemos más interesantes callaos. Ya, bueno, pero eso puede... Dicho esto, estoy aquí hablando. Y ya estamos hablando. No, pero bueno, estoy exagerando, pero es verdad que... Pero esto va a relacionar... Pero esto va a relacionar un poco ridículo muchas veces cuando pensamos en su trabajo y en lo que hacemos y en el humor y no sé qué, nos damos una importancia. Me parece un poco eso, ridícula. No, pero yo creo que... Y eso lo quería reflejar, por ejemplo, en la entrevista. Cuando la entrevista y él empieza a hablar de lo solo que se siente... O sea, creo que muchas veces los cómicos caemos en la impostura para dar un poco de dimensión a nuestro trabajo, ¿sabes? Para que se sepa que sufrimos y que... Sí, pero bueno, eso se puede extrapolar en muchos sectores porque en el mundo de la literatura también ocurre un poco lo mismo. Sí, lo que pasa es que en el mundo de la literatura tienen ya... Bueno, en fin, no tienen que demostrar que son unos intelectuales. Y un escritor, por lo general, se le supone que es un intelectual. Los cómicos muchas veces queremos tener también ese estatus, ¿no? Y bueno, la comedia... Sí, se tiene la sensación de que al cómico no se le respeta, ¿no? Que es un payaso y que... Exactamente, eso es. Exactamente. Como se nos ve como unos payasos, no. Queremos presentarnos con una cara así seria. Ya. Eso me parece un poco ridiculillo. Sí, pero bueno, puede llegar a afectarte hasta el punto de... Cada vez que tengas que presentarte a profesional o demás, el verte obligado a demostrar... Sí, pero no me parece tampoco un gran peaje. ¿Me entiendes? O sea, que la gente se acerque y tenga esa imagen de ti como alguien cercano, gracioso, aunque la gente debe entender, y ya lo hemos repetido hasta la saciedad, que tenemos ya para todo, que hay situaciones en las que no quieres hacer de reír. Pero me parece una cosa insoportable. O sea, al revés, me parece algo bueno que la gente te perciba así. Porque, por lo general, la gente tiene una buena imagen de los cómicos. Sí, 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 eso es cierto. Entonces, otra cosa es que tú digas, madre mía, es que me ve... Tengo algún programa que me ve 8 millones de personas y no puedo andar por la calle. Entiendo que eso puede ser muy cómico. Pero la gente te quiere y eso no me parece algo, de verdad, insoportable. No, no, hombre, claro. Subrayándolo. Además, la fama también la trabaja muy bien en Subidón. De hecho, yo creo que el título refleja un poco eso, ¿no? Cómo se encuentra el protagonista ante lo bien que le va en toda la academia. Sí, sí, el título es bien explícito. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que me parecía que escondía el bajón. Porque siempre se ve el Subidón. El bajón es... Es el último tercio de la novela, ¿no? De la mitad. Claro, el último... Sí, sí, el último. ¿Y a quién se le ocurrió poner estos ojillos? Pues al editor, a Jan, el editor de Blackie, que editan de maravilla. Blackie es una maravilla. Sí, sí, es una maravilla. Y además, me gusta mucho, que voy a decir yo, el catálogo que tienen. Sí, sí, sí. Ha salido, por ejemplo, la novela Contenido de Carlos Padial, que es una novela increíble, sobre la burbuja de las .com y de las... En fin. Pero bueno, que lo de los ojillos fue idea de Jan y fue una idea fantástica porque hace referencia al protagonista y a su pérdida de perspectiva. Bueno, pero yo creo que siempre, hasta el final, no se da cuenta que quizás... Hasta muy al final. Que es tontísimo. Pero yo creo que la moraleja que tiene el final... Es como el corazón en las tinieblas, la novela de Conrad, pues es como, para la gente que no la haya leído, es como el corazón en las tinieblas, pero a la manchera. Y además que se agradece mucho porque, es cierto, es una lectura muy breve y que no paran de sucederse cosas. Es decir, es una acción constante, desde el principio hasta el final. Al protagonista le están ocurriendo cosas. Sí, a mí me gusta mucho la novela de Peripecias y esa, obviamente, era mi intención. Porque, como decía Kurt Borewood, compadécete del lector. O sea, a mí me parece que alguien que decide leer un libro es muy meritorio y hay que intentar que esa persona se divierta. Ya. Hay muchos tipos de literatura, está claro. Pero, en mi caso, lo que quería ahora ofrecer, aventuras, que la lectura te llevara realmente incluso que fuera casi como una película y si lo lees de una sentada de hora y media en la novela. No, no, la novela se lee en dos tardes. Claro. Y, bueno, era algo pretendido y a mí me gustan también las novelas cortas. Yo lo agradezco mucho. Yo muchas veces voy buscando en una librería, en lecturas que no me vayan a conllevar eso, más de dos o tres tardes, sobre todo cuando salgo de una un poco más extensa y se crece enormemente. Pues esto era, sí, a mí me gustaba que fuera, que se tomara como un divertimento la novela y luego, pues, obviamente retratar que los personajes estuvieran, en fin, que fueran personajes bien dibujados. Es una novela de pocos personajes. Sí, bueno, diría que prácticamente de dos. Cuatro, sí, 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 sí. Cuatro y una está prácticamente desaparecida. Es la novia que, bueno, que pertenece a esa, es como el mar de fondo, ¿no? Su relación y la crisis sentimental. A mí me gusta mucho El Primo, que es como una especie de escudero del protagonista. Sí, es un representante de su escudero, sí, sí. ¿Y tienes alguien en tu vida que pueda ser un poco el personaje de Estadio Primo? Sí, bueno, ese personaje son varios personajes que he conocido. Vale. Y que, claro, es que los cómicos, pues, solemos ser tontísimos y la fama también te hace más idiota de lo que eres, porque casi, casi, casi se hace imprescindible que alguien se ocupe de ti, de que no pierdas el tren, de que estés en la puerta de embarque, pero cuando tú eres un adulto, que podría hacerlo solo. Pero bueno, pero es como algo también que es así, ¿no? Sí, pero... Y, claro, la relación que se establece entre el cómico y su representante o su manager muchas veces es muy curiosa porque, o a mí me lo parece, porque hay como una actitud ahí de escudero, una actitud ahí servil, muy peculiar, muy peculiar. Entonces, bueno, pues ahí estaba... aquí quise también que tuviera... que fuera una familia, que fuera un primo, un primo que de alguna manera depende de él, que se crea esa relación de dependencia, los dos de pueblo, los dos manchegos y también, de alguna manera, el primo es alguien que le recuerda de dónde viene al protagonista y eso a veces le estorba, le incomoda. Sí, parece que a veces nos da coraje cuando hay alguien que nos cuida. Sí, sí, y sobre todo que... porque hay aquí también otra cosita que es como el protagonista, que es de pueblo, prospera en la ciudad y esos dos espacios, el pueblo y la ciudad, geográficos y simbólicos, se compaginan en la novela y dialogan con el protagonista. De alguna manera, para él el pueblo le recuerda todo lo que fue y lo que ha superado. Entonces, es algo que tampoco... pues eso, no le parece incluso antipático en un momento dado, porque la ciudad es otro, se presenta como un nuevo Emilio. Y bueno, que eso nos pasa a todos, llega un momento que hay gente que te recuerda quién eres realmente. Sí, pero yo por lo que he visto en tus entrevistas y demás, tú siempre repites una y otra vez que eres manchego, defiendes mucho... Joder, claro, hemos sido muy pesados con lo de la mancha, hemos sido muy pesados con la mancha. También porque el manchego es alguien... bueno, que... ¿cómo decirlo? O sea, no es muy reconocible el manchego. O sea, la mancha... la mancha, en fin, la gente sabe lo que es la mancha, está claro. Pero, ¿cómo es el manchego? Bueno, o sea, somos humildes, no especialmente emprendedores, no especialmente atractivos, y entonces, bueno, nos parecía que reivindicar eso tenía su aquel. De todas maneras, en nuestro caso tampoco fue, lo hemos dicho muchas veces, no fue algo excesivamente planeado, o sea, nos parecía gracioso, de repente, el atento manchego, las palabras manchegas, incorporarlas a la comedia, jugar con ese contraste y ya está. Sí, además, porque fue una cuna, en un momento dado, de cómico, porque habéis salido mucho de allí, porque hasta incluso, me parece, Goyo Jiménez, que no nació allí, pero... Pero se crió en Albacete. Ah, está, exacto, exacto. ¿Y qué ocurrió? Pues, sobre todo porque cada uno viene de un... o sea, no existía una conexión. Esto ha surgido así. O sea, yo lo conocía, claro, porque era amigo de mis... O sea, era como el amigo de nuestros hermanos mayores, era alguien que... O sea, de antes de... Sí, porque él irrumpió allí en el mundo del teatro amateur albaceteño con mucha fuerza, era alguien... Ya con la comedia. Sí, sí, sí. Y con ideas muy originales en el teatro. Luego a Ernesto, lo conozco de toda la vida, porque nuestros padres eran amigos. Ernesto conocía al Chape, a Raúl Cimas, gente muy cachonda, que hemos tenido la suerte de triunfar juntos, porque empezamos todos a la vez. Eso es lo raro, eso es lo difícil. Formamos un grupo, cada uno... Éramos muy diferentes, pero compartíamos una visión del humor parecida. Y luego hay una cosa también que me parece que hay que resaltar, que es que a todos nos ha ido bien, nadie se ha quedado atrás. Y yo creo que lo importante es que la amistad siga y no entre en juego esa pequeña envidia de la que hablábamos antes, o esas comparaciones. Bueno, eso ya es otra cosa. Las relaciones personales se resienten cuando trabajamos. Pero bueno, esto es también la vida. Claro, claro. En todo caso, lo que hicimos en La Hora Echarante, Muchacha Danui, es algo que ha quedado ahí, que la gente revisa y que recupera. Y tiene mucho mérito, porque la televisión, por lo general, es algo efímero. Y me hace mucha ilusión cuando veo páginas de fans que de repente recuperan nuestros sketches, los vuelven a colgar, vuelven a aparecer. Pues bueno, eso me hace sentir muy orgulloso. Y luego cada uno lleva a su camino. Y, joder, es que... Carlos Arece, por ejemplo, que ahora es un actor de comedia imprescindible. Empezó dibujando también, ¿no? Empezó dibujando, ¿no? Sí, sí, Carlos Arece. En el jueves, ¿no? Sí, en el jueves. El dibujador en el jueves es un dibujante excepcional. Lo que pasa es que es muy vago. Y vio que se ganaba dinero actuando. Y que le costaba menos esfuerzo. Y dijo, pues voy a dejar la ilustración. Pero es un dibujante, pues era de los mejores de la facultad. A mí me resulta un trabajo imposible el aprenderme un texto, salir delante de 100, 200 personas, 500.000 y recitarla sin temor a quedarme en blanco. Bueno, eso al final también. Prefiero dibujar en mi cuarto con el pijama puesto un monigote. Pues en mi caso tengo la suerte de poder compaginar esas dos cosas. El estar en mi habitación ahí tranquilo en bata dibujando y luego tener también la oportunidad de actuar para mucha gente. O sea, compagino esas dos cosas tan diferentes como tú decías. ¿Y disfruto las dos por igual? ¿O hay algo que disfruten más que...? Bueno, cada vez soy más... Siempre fui muy casero, pero ahora con la edad me gusta más quedarme en casa ahí asobinado. Pero... Como somos narcisistas por naturaleza los artistas, debemos serlo. Pues presentarte delante del público y que la gente saliera contigo. Esa sensación es maravillosa. Parte del fruto de ese Gusto Perduo, el Gusto Mojabuto. Que además que me hizo mucha gracia porque uno de los vídeos más virales o de los que más se ha visto, de fondo aparece un póster de Michael Jackson con ET. Que no sabes quién es el extraterrestre, ¿no? Y es que yo hace poco vi en Movistar Plus un documental que se llama Sonic Fantastic, me parece o algo así. Y era del ingeniero de sonido de Michael Jackson con el álbum de Thriller que precisamente cuenta la historia de que casi se va a tomar por culo el proyecto de Thriller porque a Michael Jackson se le metió en la cabeza hacer un audiolibro de ET. Y no sé si el póster está un poco relacionado con eso. Sí, bueno, y creo que llegó a hacerlo. Es probable que lo llegue a hacer. Sí, sí, sí. Él... En la película de tele marcó mucho a Michael. Veía paralelismos entre el niño extraterrestre y él. Ah, hostia, tú ves, ya no lo sabía. Claro, sí, sí, porque él siempre fue... Bueno, Michael fue... Un poquito extraterrestre. Un poco extraterrestre. Tenía algo bien adaptado el pobrecito. En fin. Y él, claro... Yo creo que más que con Elliot, él se identificaba con el extraterrestre. Pero... Sí, sí, sí. Y luego Thriller, fíjate qué disco. Producido por Quincy Jones, una maravilla. Y Michael era una persona muy maniática, muy perfeccionista. Y lo tenía todo. Tú oyes las maquetas de Michael y eran increíbles. Sí, ¿no? Porque se grababa en su casa. Este hombre decía, el ingeniero de sonido, que con todos los cantantes tenían que hacer varias pruebas. Y él cantaba una vez y esa era la que iba al día. Sí, era un súper dotado de la... Tiene una voz increíble porque además Michael, por ejemplo, esa voz que él tenía de falsete cuando hablaba tan ingenua, eso él lo fingía. Él tiene una voz súper grave. En realidad. Lo que pasa es que para presentarse así con esa mezcla de inocencia y de ingenuidad, decía, eh, ay, ay... Pero no era su voz real. No, no, no. Ah, vale, vale, vale. Él tenía una voz muy grave. Era como un barítono. Tú no te has molestado en hacer un falsete ni siquiera ni cuando hacías imitaciones. Bueno, cuando hice la imitación, perdona que te recuerde, la imitación de Barry Jip, el único Biggie que estaba vivo por el tipo, y ahí hice un falsete muy bueno que he perdido con la edad porque la voz cambia y ya no puedo hacer falsete, qué lástima. Es lo que más me duele de haber, de envejecer, perder el falsete. Hostia, eso es cierto. He pensado en enmascularme y convertirme en un castrati, pero no me han garantizado que de esa manera lo recupere. Que funcionase, ¿no? Exacto. Porque el maquillaje ha estado bastante presente en tu vida y yo creo que has hecho todos los personas habido y por haber, ¿no? Sí, sí. Claro, cuando, como mi intención era hacer estas parodias manchegas, donde no iba a imitar la voz, ni la forma de hablar, ni nada, ni prácticamente los gestos, pues pensé que me debía apoyar en una caracterización muy sofisticada para que funcionara este juego. Conté con la suerte, o sea, tuve la suerte de contar con Nacho Díaz, que es el maquillador, bueno, es la persona con la que he trabajado desde el principio, ganador de dos premios de la Academia de Cine, Atenzione, por la Frontera, la Trinchera Infinita, y mientras dure la guerra. Hostia, la Trinchera Infinita, periculón. Claro, y mientras dure la guerra, él caracterizaba ya a Carra de Unamuno, a Millán Astray, bueno, en fin. Y llevamos trabajando juntos desde el principio. Ese mismo te hizo el traje de Chita. Sí, sí, sí. Y de Julio Hogan. Sí, sí, Nacho, al principio con su socio Oscar del Monte, y luego ya en solitario. Claro, claro. Y hemos hecho unos maquillajes increíbles. No, no, sí, sí. Con todo tipo de técnicas. Reconozco el látex de las prótesis de silicona, los identifico, te puedo identificar los adhesivos. Te has hecho un profesional. Si es ProSite, si es Tele, sí, 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 perfectamente. Sé lo que me están poniendo en la cara. Y a mí me parece una herramienta muy eficaz para hacer comedia en los maquillajes. Hay cómicos que prefieren no hacerlo, que tienen muchas reticencias con el maquillaje. A mí me parece que eso... Pero por la incómoda, por la hora que tiene que pasar... Bueno, por lo incómodo que es, desde luego, y luego porque les parece que quedan enterrados en el maquillaje. Bueno, no, no, pero eso... Ahora, es que cuando nosotros empezamos, y aquí sí que me apunto el tanto, no había prácticamente maquillaje en España. No se usaba. Muy poquito. Y nosotros le dijimos, vamos a hacer un programa de humor con maquillajes. Bien hechos. No una nariz postiza de cara de los Paco. Sí, 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 sí. Y eso lo hicimos nosotros por primera vez. Esto es así. ¿Había caracterizaciones antes? Por supuesto que las había. ¿Eran como nosotros las hacíamos? No. Y Nacho, o sea, aparte que ahora es un absoluto genio porque ha trabajado con Peter Jackson, ha trabajado con Guillermo del Toro, ha estado en producciones como Juego de Tronos, o sea, es increíble, es increíble. Y es para mí el mejor. Y haz de entender que seguís trabajando junto. Y ten en cuenta que yo eso lo tengo a mi servicio, al servicio de la comedia. Por eso funcionan también mis parodias. Luego, obviamente, pues digo cosas graciosas, eso es así, pero el maquillaje y todo eso, es que es esencial para mí. Sí, sí. Si vas a hacer de una persona con papada, pues si te pones una papada, pues vas a ver mejor. En todo caso, yo lo que quería era que al primer golpe de vista el público reconociera al personaje. Sí, sí, sí. Y además, porque yo te escucho también decir en otras entrevistas que el maquillaje, aunque pueda tapar al actor, como has comentado, también hay que saber moverlo. Claro, hay que saber moverlo, porque no te puede... Claro, al fin... Y cada vez es más fácil porque las prótesis son más finas. ¿Hoy en día te refieres? Hoy en día, sí, casi. Siempre se trabaja con silicona, que es una... Aparte que es más realista porque se asemeja más a la piel y a la carne. En día, pues es más fácil de... Bueno, puedes hacer cosas más finas y bueno, en fin, es... Hablas de gesticulación. Sí, o sea, yo cuando tengo el maquillaje siempre he gesticulado y nunca me he sentido que eso me mermara al revés. Pero hay que saber moverlo, hay que saber llevarlo y asumir que vas a estar unas horas y sentado y que todo lo va a complicar un poco. Pero me parece que el resultado lo justifica totalmente. Sí, sí. También recuerdo que tenías a Agnes, que era... Agnes era así... De un programa cultural. Claro, un programa cultural, un programa de libros. El rincón de Agnes, Agnes Chevalier, que era una mujer iracunda, muy sanguínea y que ahí era un disparate. Sí, era una parodia, yo creo, un poco infantil de los programas literarios. Tampoco era muy... Pero bueno, me parecía... Intentábamos... O sea, sí que es verdad que nosotros intentábamos proponer otra cosa. Ya, pero... Sí, romper los cánones a algo diferente. Sí, sobre todo porque valorábamos la libertad que nos daban y si nos daban esa libertad no era para hacer lo mismo que hacían otros. Nosotros íbamos a apostar por otra cosa, por otros referentes, para odiar a otra gente, por incluir también mucho de la cultura pop con la alta cultura. Nos permitíamos cosas muy locas, sketches muy raros. Eso, claro, es que eso nos lo dio... O sea, lo que hicimos fue aprovechar esa oportunidad. Sí, además, yo aunque parece... Tú dices que hablas de algo un poco casero o los comienzos de un grupo de gente que empieza a trabajar, pero sin embargo yo también he visto escenas en las cuales, por ejemplo, en las que Arnes está hablando en televisión, hay un corte y se te ve a ti también en un sofá sentado. Es decir, eso lleva producción, eso es trabajo. Sí, 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 ahí nos permitíamos ese tipo de locuras. Sí, Laura Chalante, fíjate... Claro, la gente dice... Le daba la sensación... Yo creo que eso probablemente... Como la gente veía como algo cercano, les parecía cercano lo que hacíamos, creía que esa era una cosa que hacíamos cuatro chavales en nuestra casa. Es la sensación que daba, sobre todo... Bien, a cuatro amiguetes. Pero ahí tenemos una producción que estaba muy bien y un canal como para un comienzo que ponía todo lo que... Todos los medios a nuestro... O sea, los ponía para nosotros, a nuestro servicio y lo producíamos lo mejor que podíamos y sabíamos también, hay que ver... Hay que tener en cuenta que éramos bastante inexpertos, que aprendimos un poco... Aprendimos haciendo. Ese tipo de humor lo trabajaste... Pero los editores eran buenísimos. Santiago de Lucas, que fue el editor de La Rocha de Ante y realizador, era un tío que marcó el estilo del montaje y bueno, claro, o sea... Luego las piezas estaban muy editadas. Muy editadas. Había trabajado de postproducción. Sí, y luego de repente se hacía comedia en el montaje. Que eso es una cosa... O sea, con el montaje se hacían chistes. Que eso era... Bueno, pues... Sí, corta. Era una palabra a la mitad o... Sí, sí, sí. Recursos, recursos de sonido... Muchas locuras. Vale, 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 vale. Era un programa... Sí, sí, sí. Como casi una obra de orfebrería. Y luego también buscando un poco curiosidades sobre Muchachada Nui. Yo no sé si esto será verdad o no. Además que lo he leído en la Wikipedia. Adelante. El nombre, el título. Muchachada era una palabra que se utilizaba mucho en la hora llanante. Sí. Pero lo de Nui es cuando te pica el culo, te pica el ojete... Sí, sí. Y te pica el ojete. Eso se le ocurrió a Ernesto, si no recuerdo mal, que dice, tienes el ojete Nui, o sea, cuando te pica el culo es ojete Nui. Tienes el ojete Nui, pero que eso yo creo que es el inventor. Ah, vale, vale. No es una cosa que se diga. Ah, no, yo es que no lo he escuchado en mi vida. No, 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 no es una cosa que se diga. No es algo coloquial. Eso se le ocurrió a Ernesto y de repente ya cuando pensamos en el nombre, pues dijimos Muchachada Nui. Las palabras con CH nos gustan mucho, esto es obvio. Y luego Muchachada Nui es que tenía mucho ritmo. El nombre es un nombre bastante bueno. Yo creo que todos los títulos, de los programas que habéis tenido, son títulos con ritmo. Sí. Mucho Coconú y luego Coconú. Exacto. Y Retorno a Lili porque fue el último programa de sketch que hicimos. ¿Para NEO puede ser? Para NEO, sí. Otra cadena que lástima. Se fue... En fin, ya no es lo que era. Ya. En fin, pero bueno que... Era Dante Na3, NEO, ¿no? Sí, Dante Na3. Y ya no sigue, ya se fue. Bueno, yo creo que sigue existiendo NEO. Yo sé que no lo sé. Hace poco que no la veo. De hace unos años por acá, yo la tele prácticamente no la veo. Pues yo tampoco. Bueno, es que consumimos el entretimiento y la ficción de otra manera. Redes sociales. Claro, y luego buscamos series. Hay tanta ficción muy buena que ya la telegeneralista se ha resentido. De todas formas, pero bueno. Bueno, y tú también fuisteis un poco pioneros también con el tema de los sketches porque pegasteis muy fuerte con Muchachada Nui, ¿no? En YouTube. Muchachada Nui lo que significó, sobre todo, fue... O sea, cerramos La Hora Charante en Paramount Comedy y en Televisión Española llegó una gente que quería hacer una cosa diferente en el ente público y entonces nos pidió hacer ese programa La Hora Charante para La 2. La 2, en ese momento, estaba sufriendo una transformación que implicaba sacar el deporte, ¿vale? El deporte lo llevó a un teledeporte y dejar solamente ficción y programas culturales. Y la Santa Misa. ¿Qué? ¡Entonces! O sea, la Santa Misa y Muchachada Nui. Muchachada Nui, exactamente. Convivíamos en el mismo canal. Tenías todo. Tenías pagano y tenías también religioso. Y nada, pues eso. Y Muchachada Nui, bueno, pues fue... Tuvimos la oportunidad de crecer. O sea, La Hora Charante, a todos, nos había dado la sensación de que se había dejado a la mitad el trabajo. Vale. Que teníamos muchas más cosas para dar y teníamos margen para crecer y La 2 nos permitió eso. Entonces, Muchachada Nui, o sea, es el mismo programa que La Hora Charante. Lo que pasa es que en dos etapas diferentes, en dos cadenas distintas, pero es el mismo programa. Con diferentes nombres. Y bueno, pues eso. Los personajes, muchos de ellos también. Sí, prácticamente los mismos con nombres cambiados también. Porque teníamos algunas cosillas ahí. Sí, derechos y demás. Unos compromisos contractuales. Claro, claro, claro. Pero bueno, también en Paragon Comedy la gente que dejamos eran amigos y no hubo nunca intención de... Ya. ...de ponernos en un compromiso y bueno, asumieron que nos íbamos y también el canal cambió y bueno, pero... Pero vamos, que así fue la cosilla. ¿Y ahora mismo qué tienes, Joaquín? ¿En qué estabas trabajando? Ahora mismo estoy hablando contigo en este podcast maravilloso. ¿Qué podcast? Ahí vamos, ahí vamos poquito a poco. Daniel Foppiani. Me han llamado de todas maneras. Qué bonito, porque tan bonito, ¿eh? Foppiani. ¿Es italiano? Claro, me imagino. ¿Es italiano, pero vamos, que somos todos de Cádiz? ¿Has indagado sobre...? A ver, es que Cádiz en su momento fue un puerto mercante bastante influyente y hay bastante apellido italiano allí en Cádiz, la verdad. ¿Ya buscas tus raíces? No, no las he buscado. Foppianesca. No las he buscado, somos del barrio de la Viña de Cádiz. ¡Hostia, loco, 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 loco! Claro, que a mí también me da coraje es que como soy de Cádiz la gente espera que cuente chistos, que sea gracioso. Que guasa, que guasa. Que guasa, que guasa. Sí, sí, sí. Hombre, la gente de Cádiz por lo general soy gente muy graciosa. O la visión que tenéis de la vida es así divertida y lúdica. Sí, sí, sí. Y somos muy abiertos y por norma general tampoco vamos buscando la malicia del que tenemos enfrente. Yo siempre lo digo, yo llevo aquí trabajando un año en Madrid donde estoy muy contento porque tengo la oportunidad de sentarme con gente como tú. Ajá. Pero la calidad de vida que hay en Cádiz... Es incomparable. Ah, no sé, sí, sí. Aquí en Madrid estamos en manos de la especulación inmobiliaria, entre otras cosas. Ese es uno de los grandes problemas. Pero, chico, es el mercado. ¿Estás aquí por trabajo, entiendo? ¿Echas de menos...? No. Dicho esto, mi casa es Madrid. Vale. Cuando llegué a Madrid a finales de los 90 dije Vale. Yo me quiero quedar aquí. O sea, al Bacete le tengo mucho cariño porque al Bacete es mi ciudad donde está parte de mis amigos y parte de mi familia pero a mí me encanta Madrid. O sea, yo de aquí no me muevo ya. No, no, yo lo estoy disfrutando mucho pero sí que es verdad que considero que para una temporada está de maravilla. Sí, es difícil, es difícil. Para echar aquí raíz y la vida no lo sé, que nunca se sabe. Pero claro, es que no se lo ponemos fácil a la gente joven cuando los alquileres están por las nubes y no hay... Aquí es una locura. Aquí no tiene sentido. Bueno, pero es que la gente que gobierna nuestra presidenta no quiere tomar cartas en el asunto. Le parece bien, de hecho. Que cada uno ponga el precio de su alquiler como quiera. Entonces, bueno, pues es así. Es pura especulación y codicia. Yo a veces pienso que hemos tenido aunque venimos de generaciones diferentes que hemos tenido cierta suerte en algunos aspectos y que no nos hemos visto como la juventud de que hay hoy en día con 20 años, 18 años... Es que si un alquiler de 30 metros cuadrados cuesta 1.200 euros ¿quién se lo puede permitir? Es que no tiene sentido. Pero esto es responsabilidad de la gente que gobierna. Pero bueno. Entiendo que sí. Escritura. Ajá. ¿Hay más escrito o no? ¿Estás escribiendo? Bueno, es que no hemos dicho que ha tardado 5 años en escribir esto. Eso lo dije ya al principio pero creo que no queda bien porque vi un libro que de 150 páginas con... Está bien. Bueno, tardé 5 años en escribirlo pero lo compagine con otras cosas. Obviamente. Claro, claro, claro. Pero ahora estoy dedicado en exclusiva a la nueva novela por lo tanto tardaré menos en escribirla. Espero y confío. Eso dice ahora. Eso digo ahora. Cuando la saque vendría aquí. Que ya verás. Seguirás en Madrid y no habrás encanecido más. Pero estoy escribiendo una novela ahora. Es un género la novela que... Aunque últimamente leo mucho ensayo pero me gusta mucho la novela. ¿Ensayo de qué tipo? Pues leo ensayo... Pues mira, hace poco me leí un ensayo sobre los movimientos milenaristas en la Edad Media. Que no sé si conoces esta movida. No. Es una movida tochísima. ¿Tú recuerdas la frase de Arrabal el milenarismo va a llegar que es historia de la tele? Sí, es cierto, es verdad. El programa de Sánchez Drago. Sí, sí, sí. El milenarismo va a llegar. Y el ensayo va sobre eso. Entonces, claro, yo dije ¿qué es el milenarismo? Yo no sé lo que es. Eso se quedó dentro de mi corazón. ¿Qué es el milenarismo? Y cayó en mis manos un ensayo de Norman Kuhn, un medievalista inglés muy bueno, un ensayo tocho, editado por Pepitas de Calabaza, una editorial que adoro, que también editó José Luis Cuerda, uno de nuestros referentes. Y cayó en mis manos ese ensayo. Y me lo, como dice ahora la gente, me lo metí por el culo. ¿De acuerdo? Y es un ensayo que habla de eso, de las profecías milenaristas, que son unas profecías que se van, en fin, que tienen, durante toda la edad media, se van renovando y van apareciendo. Vale. Te cuento muy fácil, muy sencillo, porque creo que estás... Tú me estás viendo la cara, ¿no? Te tengo aquí. Me estás viendo la cara. Te tengo aquí, te tengo aquí. Bueno, las profecías milenaristas básicamente son profecías apocalípticas. Vale. Que lo que te viene a contar es el fin de los días se acerca, ¿de acuerdo? Va a llegar, va a haber un segundo advenimiento, va a venir un mesías o un emperador, nos va a liberar al pueblo elegido, si estés conmigo, esto te lo contaba un profeta. Vale. Si estés conmigo, vais a ser el pueblo elegido, se liberará una batalla, nuestros enemigos desaparecerán y tendremos mil años de bonanza. Vale. Por eso se decía que eran profecías milenaristas. Estaremos mil años en una fiesta, en una rave que os vais a cagar y luego ya sí será el fin de la historia. Básicamente, esto es los rasgos comunes de todas las profecías milenaristas. Madre mía. Que luego... O sea, había varias. Hubo muchas. Ah, vale. Hubo las profecías joaquinistas, Pedro Lermitaño... Pero todas tenían este es el central. Sí, era una serie de rasgos que se repetían. ¿Qué pasa? Luego está, yo qué sé, la sociedad del libre espíritu. Se iban renovando, pero tenían siempre profecías apocalípticas. Hay rasgos en estas profecías que luego se adoptaron en los movimientos revolucionarios del siglo XX. Por ejemplo, los nazis, cuando hablaban del Tercer Reich, es porque había una de las profecías que hablaba de tres etapas, que la historia se dividía en tres etapas. La primera era la etapa del padre, una etapa marcada por el rigor. La etapa del hijo era la segunda, una etapa marcada por la sumisión. Y la tercera etapa, la tercera fase, era la del Espíritu Santo, que era la etapa de bonanza. Por eso los nazis hablaban del Tercer Reich. Ellos te prometían esa tercera etapa para la gente, el pueblo elegido, en su caso, los arios. O sea, que es una cosa que me explotó la cabeza. No, súper interesante. Pues esto es una de mi lectura, por ejemplo. Joder, pues está de puta madre, está de maravilla. Por cierto, en el libro ponía la editorial, Pepita de Calabaza, una editorial con menos proyección que un cinexin. Qué cosa más bonita. El cinexin, yo no lo viví, el cinexin. Pues yo tengo uno en mi casa, te lo voy a haber traído. ¿Tú sabes lo que tengo yo en mi casa? El libro del barco de vapor del coleccionista de noticias. ¿En serio? Lo tengo. Y me ha dado un montón de coraje porque lo tengo en Cádiz y no lo tengo aquí. Ese fue uno de los libros que ilustré. Tengo mucho cariño. No, que al final, los libros han rodeado tu vida también desde el principio. Sí, al principio solamente los acariciaba y luego los abrí y los leí. Pues Blackie Wood también, hablando un poco de ensayo, aunque esto quizás sea un poco más de divulgación científica, tiene uno de Christor Galfard, que es el universo en tu mano. Buenísimo, ¿no? Eso es una maravilla. Es una maravilla. Además que tú lo has dicho antes al principio, Blackie Wood tiene libros que son una auténtica locura. Y ahora está editando todo el catálogo de Kurt Vonnegut, que es un escritor que he hecho antes referencia al que me entusiasma. Un escritor que empezó escribiendo en ciencia ficción con los prejuicios que había alrededor de los escritores de ciencia especulativa y que aquí se ha publicado bueno, regular, lo publicó en Anagrama, pero no se publicó todo. No se publicó todo. Y ahora están publicando todo el catálogo de Kurt Vonnegut con unas ediciones preciosas, se los recomiendo. Y además que la edición es eso, maravillosa, siempre en tapadura. Tapita en una buena. Ahí está, eso es una locura. Y luego por el interior también está muy cuidado, que vale mucho la pena. Blackie Bullion es una editoria que sigo de hace tiempo, lleva relativamente pocos años, cinco o siete años. Ahora sí, el aniversario, el décimo aniversario. Y sí, pero es una editorial independiente que realmente... Pero que se ve mucho. Sí, tiene mucho predicamento. Sí, sí, sí. Bueno, si quieres abrir el regalo que tenemos para ti. ¡Hombre! Muchas gracias por este regalo. Yo no sé. ¿Unos patines? Sí, una pelota, una pelota. La obsesión o lo que te gusta lo que es el mundo, la literatura rusa, porque te he oído hablar mucho sobre ella. Y luego todo lo que está relacionado con ellos. Sí, vamos a ver qué regalito hay aquí, vamos a ver qué regalito hay aquí. Bueno, el que tú me pediste hace... Bueno, hace ya todo un tiempo. Creía que no se iba a hacer el sorprendido. No, sí que se lo pedí. Yo siempre pregunto a los invitados qué libro quieren porque tú imagínate que yo les regalo un libro que ellas tienen o que les regalo un libro que no les gusta y no van a leer. Pues yo siempre pregunto qué es lo que quieren leer. Bueno, estas son las crónicas de John Reed, que era un periodista que vivió La Revolución. Exactamente. Son sus crónicas, lo edita Akal, que es una editorial que me fascina, donde he leído, por cierto, mucha novela rusa en Akal. He leído ahí a Turgenev, he leído a un edición de... Lermontov, en una edición muy bonita, un héroe de nuestro tiempo, en fin. Y es una editorial fantástica que me gusta mucho y, en fin, pues muchas gracias. Y mira, aquí tiene un barniz en la portada, que lo disfrutes, sí, 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 sí. Muy bonito y aquí está Lennine. Y es que además se ve que eres un lector experimentado, que te gusta leer, que has leído. Pero no te has atrevido a estar... Hombre, que realmente debería ser así, pero no te has atrevido a estar con una cierta de escribir o publicar tu primer libro. Sí, porque hasta... No empiezo a escribir medianamente bien hasta ahora. Yo soy un escritor... Soy un escritor tardío en todos sentidos. ¿Vale? Tardío o... No, pero bueno, es que en realidad es cuando más se sabe y cuando más experiencia se tiene. Mi agente editorial, que esto queda muy pijo decirlo, que es Mónica Carmona, que es una persona maravillosa, fue la que más me animó, que fue también mi editora en Random House. Vale. Y fue la que me animó. Entonces, bueno, al final tienes que leer mucho para escribir medianamente bien, a no ser que tengas un talento como le pasaba a Dostoyevsky, que Dostoyevsky escribía seguido. Yo leo cuentos de muchos cuentos. Sí, pero por mucho tanto que tú tengas, yo creo que es indispensable leer. Hay gente que... Hay gente que ha escrito más que ha leído. Hoy día no es tan raro eso. Hay gente que escribe más. Hoy día no es tan raro eso. Entonces es mejor leer mucho para luego... Claro que sí. Claro que sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Te has visto un par de veces así, tirarte así, usarte de brazos? No, 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 no. No quería... Todo bien. No, no. De hecho, la charla se me ha hecho cortísima. Está contigo muy bien. Con un gaditano nunca se está mal. Bueno, yo soy un mar gaditano, yo soy un gaditano saborío. No veas esa sensación. Sí, bueno, yo espero que te haya valido la pena al haber venido hasta aquí. Yo he tenido una conversación súper agradable, súper cómoda y porque sé que tu agenda va hasta arriba. Muchas gracias. Porque cuando, ya te digo, cuando yo leo Subidón y cualquiera de nuestros espectadores desde aquí recomiendo que lo haga, esa sensación de siempre tener algo en la agenda que hacer la va a vivir el lector. Sí, sí, pero es un poco el mal de nuestro tiempo, que siempre estamos como, que cuando nos tumbamos tenemos el placer culpable de no estar haciendo algo. Sí, eso es cierto. Y hay que dejar el tiempo a no hacer nada. Pues te agradezco mucho tu tiempo, tu movilidad y que nada, que aquí tienes tu casa así cuando dentro de un tiempo vamos a tener una nueva obra. Muchas gracias. Chocamos los puños. Venga, claro que sí. Darte, eres un tío cojonudo. Muchas gracias. A ti. Chas. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. ¡Gracias por ver!